Más de 40 años de trayectoria artística y dedicación por un pueblo llevaron a los artesanos de La Palma, Chalatenango, a rendir tributo a don Fernando Yort, artista de renombre nacional e internacional. Fue una mañana folclórica, de aplausos, de poesía náhuatl. Y de poesía en español. El sagrado fuego te iluminó el camino, tu corazón latió por enseñar y tus manos crearon. Esta es La Palma, Chalatenango, municipio ubicado a 84 kilómetros de San Salvador, con una historia vinculada a este hombre, Fernando Yort, nacido en la capital pero que en 1960 se mudó a este lugar para iniciar con su obra, esa que ahí se ve por todos lados, calles, paredes, marcos de puertas y el parque central. Fue ahí donde hace 36 años inició con la cooperativa La Semilla de Dios, esa que le dio oportunidad de crecer y enseñar a cientos lo que sabe. Hay como 110 talleres de artesanos y hay como 10.000 artesanos que viven de eso. ¿Cómo hizo usted para venirse para acá? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Porque es un lugar bello de que yo, a mí me gustó siempre de que estaba pequeño, yo venía con mis papás y yo me vine aquí para encontrarme conmigo mismo, para encontrar mi identidad. Dentro y fuera de El Salvador el nombre Fernando Yort es reconocido, pero en La Palma es algo más. Por eso el parque central fue ataviado de gala, desde una pancarta de bienvenida con su iconografía hasta la tarima. Prácticamente todo el pueblo participó en un evento donde además se le nombró hijo meritísimo de La Palma. Lo que se le deba de dar al artista en vida y él tiene la dicha de recibir este gran premio hoy, que está vivo en medio de nosotros. Sí, un reconocimiento merecido, una gran alegría porque nosotros somos palmeños también, mis hermanos y yo, los artesanos son nuestra segunda familia y nos sentimos contentos que se haya dado esta oportunidad de poder compartir con ellos y disfrutar juntos. Él como hombre también nos ha inculcado lo que es lo religioso en nuestro pueblo. Su familia e invitados especiales ...y de las cooperativas y artesanos de nuestro municipio... ...coincidieron en el invaluable legado del insigne artista. Hablar de La Palma Chalatenango es hablar del artista Fernando Llort. En este lugar se ha reconocido al hombre, al legado viviente. Héctor Peñate para Tele2.